Bien, ahora, control L y borramos todo, vamos con matrices rápidamente, simplemente ahora os explico un poquito todas las funciones para que siempre podáis volver a este punto y repasar cómo funcionan los distintos tipos de datos que hay Y luego ya empezaremos con ejemplos prácticos, ¿vale? Pero simplemente quiero que veáis un poquito de lo mínimo mínimo para que podamos empezar a programar algo, ¿vale? Bien, aquí podemos crear una matriz, si os fijáis, pues me ha creado estos datos Aquí, si os fijáis, nos ha abierto una nueva etiqueta que es datos, si pinchamos aquí, vemos la matriz en un formato un poquito más bonito Bueno, y con venta antes también, con la lista también teníamos esa opción, ¿vale? Así entendemos un poquito mejor cómo funcionan las matrices, ¿vale? Una matriz al final no es más que una estructura algebraica en la cual grabamos información en forma tabular Podemos acceder a los elementos igual que hacíamos a un vector, pero ahora tenemos dos dimensiones, ¿vale? Una generalización del vector, ¿vale? Si accedemos a la fila, si accedemos a la fila 1, columna 2, ¿vale? Podemos acceder a la fila 3, columna 2, ¿vale? Si intentamos acceder a un elemento que no existe, aquí sí que nos dice que no existe, ¿vale? No es como en vector, ¿vale? Bueno, y luego temas de álgebra, pues podemos multiplicar esto por otra matriz, ¿vale? Evidentemente tienen que ser compatibles, un mismo número de filas que de columnas N-Row nos genera con dos filas, ¿vale? Y nos ha multiplicado una matriz por otra, ¿vale? Esto sería la matriz M2, ¿vale? Que sería esta, entonces M1 multiplicado por M2, ¿vale? Filas por columnas, oh, MC, ¿vale? Filas por columnas y nos da esa matriz, ¿vale? ¿Qué queremos hacer la traspuesta de una matriz? Con T, ¿vale? Es el equivalente a la comilla esta que se hacía en MapBab. Bueno, pues todas las funciones que os imaginéis para álgebra lineal, pues evidentemente están aquí, ¿vale?